¿Qué es la mercadería? La verdad que sí, es una gran oportunidad para el cliente, porque en plena temporada puede abastecerse de toda la mercadería que de pronto a lo largo de toda la temporada o no ha querido o no ha podido y en este momento a muy buen precio y reales son los precios. No es que se aumentan las cosas para después bajarlas, no. Los descuentos son reales y la mercadería es de la temporada. No es ni mercadería de temporadas pasadas, por eso nosotros los invitamos a todos a que vengan, a que visiten nuestro local, lo amplio y está todo con precios para que realmente lo puedan disfrutar. Nosotros para este festival de precios tenemos distintas formas de pago. Tenemos el descuento del 30% por pago de contado en efectivo. Si lo quieren hacer con débito tenemos un 10% y también lo pueden hacer en cuotas, en 3, 6 y 12 cuotas con otro precio. Pero la verdad que vale la pena acercarse porque tenemos todos los medios de pago. Y también incluimos nuestro crédito personal del local, el cual lo pueden hacer en distintas cuotas. O sea que todo es promoción, todo es festival, festival de precios en este carnaval que nos espera con muchas ansias. Nosotros invitamos a toda la gente, nosotros ya tenemos varias generaciones que nos visitan, ya vienen padres con sus hijos y por qué no decir algunos abuelos muy jóvenes ya con sus hijos adolescentes. Y consiguen todos, porque los talles son amplios, porque tratamos de abarcar las distintas, por supuesto, con onda, cada uno elige lo que quiere, la moda es una, pero cada uno lo adopta a su forma de vestir, a la forma de querer presentarse frente a la sociedad y de acuerdo a los trabajos que cada uno tiene. Nosotros los invitamos porque hay para todos. Nosotros tenemos toda la línea de hombre, de mujer, tenemos marcas muy reconocidas, tenemos toda la línea de calzados, de zapatillas, o sea que la verdad que los invitamos a que visiten nuestro local. Sí, la verdad que el año pasado fue re impactante, dio muchísimo resultado, así que ahora estamos a full. Bueno, casualmente llegué de viaje ahora para poner toda mercadería nueva, que la gente no tenga miedo, que no crea que es mercadería que tenemos guardada, que los que ya nos conocen saben que preparamos todo especialmente para ellos, así que a full. Bien, los descuentos son reales, es mercadería que comúnmente está a un precio y este fin de semana en el Carnaval de Precios va a encontrar importantes descuentos. Y dos por uno, hasta 50% de descuento van a tener, así que no se lo pueden perder, ya saben cómo es esto, salir a revolver, a buscar, todo nuevo. O sea, es ropa de temporada, es ropa de ahora, así que aparte son cosas que hemos comprado intencionalmente para promocionar, para aprovechar esta oportunidad. ¿Desde cuándo aquí los niños se visten? ¿Desde la panza ya ir pensando en algo? Porque no solamente en ropa, sino en accesorios puntuales, que ya la mamá puede ir pensando. Y acá es desde que se enteran que están embarazadas. Viene la mamá, la tía, la abuela, buscar el escarpín y después, bueno, ya empieza a venir toda la familia. Así que desde la panza hasta los 14, 15 años nosotros tenemos. Así que hemos anexado, ampliamos, ahora tenemos hasta el talle 42, porque los chicos vienen grandes ahora, así que vamos adaptándonos a la situación. Bueno, vale puntualmente para el viernes, para el sábado, en este Carnaval de Precios, los horarios de atención, para que la gente pueda quedarse tranquilo, que cuando viene va a estar abierto. Bueno, los horarios de atención son de 8 y 30, y probablemente los extendamos hasta las 13. El sábado vamos a estar a partir de las 9 hasta las 13, y en la tarde, como hace calor, vamos a abrir a sus 5 y media, pensamos 17, 30 horas, hasta las 21, 30. Si hay gente, lo estiramos y nos quedamos más. Obviamente con buena música, vamos a estar pintando las caritas a los chicos, siempre le ponemos un toque, algún sorteo con los que vengan, con los que estén presentes y pasen, vamos a hacer sorteos, vamos a repartir numeritos con los que estén en el local. Así que hacemos, cada una hora vamos a ir largando un sorteo, así que para que se prendan, va a ser sorpresa, va a sonar una musiquita y vamos a hacer sorteos con los que estén presentes. Así que, esa es la idea.